¿Por qué es importante el sueño, especialmente en los niños? Tu farmacéutico de forma. El sueño es una necesidad fisiológica fundamental para nuestro bienestar, nuestra calidad de vida y para un correcto funcionamiento de nuestro organismo. El sueño se puede definir como un estado reversible de disminución de la consciencia, con una reducción de la capacidad motora. Las necesidades de horas de sueño van cambiando a lo largo de la vida, siendo máximas en los recién nacidos, que necesitan entre 14 y 17 horas de sueño. Y va descendiendo progresivamente hasta las 8 o 10 horas en adolescencia. Durante la niñez y la adolescencia, el sueño tiene una importancia especial por distintos motivos. Porque es esencial para el desarrollo físico y cognitivo de los niños, afectando a la capacidad de atención y aprendizaje, a la memoria, a la conducta y, en general, a la salud física y mental del niño. Y porque además, durante el sueño, se producen importantes funciones fisiológicas, como la reparación muscular o la secreción de hormonas relacionadas con el desarrollo físico, principalmente en la hormona del crecimiento. Disfrutar de un sueño de calidad, además de una adecuada duración, implica también otros factores como la ausencia de interrupciones, la rutina y regularidad en los horarios, que facilita la conciliación del sueño, y favorecer el sueño nocturno, de acuerdo a los ritmos circadianos. Es importante tener en cuenta también la acción de la denominada hormona del sueño, la melatonina, cuya producción es máxima en los 10 primeros años de vida y, posteriormente, su producción en nuestro organismo comienza a descender. Las consecuencias de la falta de un adecuado descanso en niños pueden llegar a ser importantes y pueden ir desde una excesiva sonolencia durante el día o déficit de atención, hasta un incremento del riesgo de enfermedades como diabetes de tipo 2, enfermedades cardiovasculares e incluso obesidad infantil. Por ello, es fundamental mantener unos buenos hábitos a la hora de dormir, habitualmente denominados como higiene del sueño, aspecto que abordaremos específicamente en el próximo videoconsejo. Y recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza, el profesional experto en el medicamento. Te informaremos sobre este tema y resolveremos cualquier duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.